Onur, ¿para qué llamaste? Estoy empacando para irme a Dubái. Antes de irte, escúchame, Pelinsu. Es que vine a pedirte que no te vayas. Onur, ¿por qué dices eso? Mira, he pensado y estoy consciente que me porté mal y que te hice mucho daño. Quería disculparme porque te lastimé mucho. Espero que me perdones y que vuelvas a trabajar para mí. ¿Que no me vaya? Es increíble. Me tomaste por sorpresa esta vez. Por supuesto que me quedo. Tú sabes perfectamente que te sigo amando. No puedo creerlo. Te agradezco mucho que no te vayas de aquí. Significa mucho para mí. No entiendo, Onur. Lale me dejará. Pensé que me amaba, pero no es cierto. Yo me equivoqué. Lale no seguirá conmigo. ¿Por qué haría eso? Tiene una propuesta de trabajo. Además, se llevará a mi hijo, a Emir. Onur, yo siempre estaré junto a ti. ¿Onur? ¿Qué está pasando? Es que yo no te importo. Tú tomaste tu decisión. De tu carrera está primero y decidiste irte y abandonarme. Onur, decidí quedarme a tu lado. No me iré a ningún lado. Tú tomaste tu decisión, Lale. Dejar todo. Pero yo no lo abandono. Así es, Lale. Sé que somos esposos, pero Pelinzu me ama y jamás me abandonaría. Lo sé. Sé que no soy sumisa como ella, Onur. Es porque no lo amas, Lale. ¿De qué está hablando, Onur? ¿A qué se refiere? Qué descarado eres, Onur. Lale, yo lo siento. Como ya no te veré, no quiero que sigamos juntos. Mejor vete y deja que nos amemos. Onur, no es cierto. Lale, por favor. Por favor, vete ya a tu casa. Te ponía una frazada. No quise despertarte. ¿Estás bien? Estoy bien. Volviste. Es que me dio miedo que pudiera decirte algo que te lastimara y que se te rompiera el corazón por mi culpa. Sí lo rompiste, Onur. Perdóname. Es que mi deseo por conseguir ese empleo no significa que lo voy a aceptar. Quería que lo supieras. Entiende que no quiero vivir lejos de ti, Lale. Te lo suplico. Escucha, ya estoy cansada. Hablemos de esto mañana. ¿Está bien? Me gustaría mucho que me abrazaras. Bésame. Buenos días. Buenos días. No tengo tiempo de desayunar. Hay varios pendientes en la oficina. Me iré a trabajar. Regresaré a la casa cuando termine. Espero que ya sepas qué harás. ¿De acuerdo? Pero te preparé el desayuno y pensé que íbamos a hablar. Lale, ya basta. Te dije lo que yo pienso. Ahora te toca a ti tomar una decisión. Pero cuando lo hagas, ponte en mi lugar también. ¿Está bien? Bien. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué voy a hacer ahora?